¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo espero que este tiene un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo sacar las nuevas botas míticas. Ahí está, botas multisalto de la aguja. Son estas botas que lo que van a hacer es que nosotros podemos hacer estos saltos como lo estamos viendo en pantalla. O sí amigos, vamos a poder usar estos saltos para evitar las caídas y para podernos mover por el mapa bastante fácil y nos vamos a poder utilizar nuestra ala delta. Es un mini easter egg que está repartido en el mapa, pero bueno, en este vídeo les voy a enseñar cómo sacarlas. Así que vamos con el intro y les explico cómo sacarlas. Una de las cosas que salió nueva en este mapa en esta temporada, como ven, es que hay ciertos cambios y uno de esos cambios son estas torres. Estas torres que tenemos aquí, tenemos distintas. En cada extremidad, si podemos ver que hay una extremidad por cada lado, entonces hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Al final de cada una hay una torre, como por ejemplo, aquí está esta torre, de este lado aquí está la torre, si bajamos aquí está esta torre, la torre que tenemos aquí, una torre hasta acá, y una torre hasta acá. Esas son todas las torres que tenemos. Ahora, dentro de cada torre hay un jefe. Y sí, hay que matar a ese jefe. En este caso, venimos a la torre que se encuentra acá abajo y como ven, ahí está el jefe. Así es como luce. Nosotros simplemente tenemos que venir, aprovecharnos. Se teletransporta, por cierto. Hay que matarlo. A ver. Y una vez que lo matamos, vamos a ver que nos suelta un rifle, que es este, el rifle primitivo, y nos suelta esta cosa rarísima de aquí. Vemos, ¿qué diablos es esto? Bueno, nosotros lo tenemos que recoger y tenemos que aventarnos una carrera. Así es amigos, esto va a ser muy difícil de sacarlo en solo duos y en squad, ya que son las listas de juego donde salen estos jefes. Porque, uff, el recorrido es muy difícil. Como ven, todas las torres se encuentran muy en las orillas del mapa, ¿no? O sea, cada una se encuentra muy esparcida. Y hay que llevarlo hasta la aguja, en una zona muy especial. Entonces, voy a hacer todo el trayecto. Lo pongo en cámara rápida para ustedes, para que no tengan que ver todo esto. Y ahorita regresamos. Ok, ahora sí. Una vez que llegamos, vamos a ver que se encuentran estas máquinas. Estas de aquí. Y si nosotros nos acercamos, en automático la máquina entra y va a arrojar botas. Siempre, siempre va a arrojar botas. Entonces, por cada vez que nosotros lo intentemos hacer, con cualquiera de las torres nos va a estar dando botas. Eso quiere decir que hay un total de 6 botas en el mapa. ¿Está? Como ven, otra vez, para poderlos usar, tenemos que hacer el triple salto. Y, ahora sí, a planear. Es un pequeño easter egg bastante sencillo. Esas máquinas hay, hasta ahorita al parecer, creo que hay dos de cada lado de la aguja. Entonces, para que tengan conciencia, yo he estado usando esta. Ahí está. Y les enseño en el mapa exactamente su ubicación para que la podamos usar. Entonces, esta es la manera en la cual vamos a poder utilizar nosotros las nuevas botas míticas. Están realmente muy útiles, pero es muy difícil sacarlos. Para sacarlas, realmente no te va a salir en una partida. A menos que tengas mucha suerte o vengas con un estilazo, bueno. Entonces, amigos, esta es la manera en la cual nosotros vamos a poder sacar las botas míticas. Como ven, en cada extremidad hay una torre, al fondo hay otra torre, hasta ahí hay otra torre, ahí hay una torre, acá hay otra torre y aquí hay otra torre. Seis torres en total, seis botas en total que se pueden sacar. Espero que este video haya sido mucho de tu ayuda. Si te sirvió, compártelo con tus amigos para que sepan exactamente cómo sacar esto. Yo lo hice en laboratorio de pruebas para enseñárselos. Se puede hacer en solo, duos, squad, de cualquier manera. Es laborioso, es difícil, pero bueno, es una recompensa mítica. Si me quieres ayudar, puedes utilizar el código SACUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.